En 2017 hubo poderosos molestos, políticos enojados, pero la gente nos acompañó todo el año. Nos acompañó todo el año porque dijimos lo que todos sabían y nadie quería decir. Vamos a ver cómo evolucionaron todos los casos que estuvimos tocando durante el año y todo lo que vos te animaste a denunciar. Este jueves 21 horas fue un destino. ¡Gracias!